Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de One Piece Pirater Warrior. No, Pirater Warrior no, Bonnet Blum, coño. Ay, el Pirater Warrior que lo tengo metido en la cabeza, eh. Vamos a pasar de la historia esta de las escenas, mira, pues ha visto el abuelo de Luffy y de Ace, porque esta escena ya sabéis que a mí no me gusta mucho, me gustan más las escenas 3D. Y aquí estamos con el capítulo de Akainu, Akainu, sí, el teniente este de la Marina de Fuego que mató a Ace prácticamente y a Barba Blanca. Yo no sé qué pasa, es que este hili-pollas de cuello ancho me mata, pero me mata el manso, el yugurines, eh. Que me mata el manso, eh. Me mata lo nunca he visto, eh. Pero da un montón de colores y todo, eh. Hostia, qué guapo esa, ¿no? Va, está bastante impresionante, vamos. Ah, siguiente, siguiente, eh. Siguiente tope. Venga, bueno. Yo creo que en modo historia esto no es toda la batalla de la guerra suprema, vamos. A ver contra qué voy a enfrentar, porque yo le doy y paso totalmente de tope, va, 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 va. Lluvia de fuego. El Akainu este es más malo que la peste, eh. La peste que hace corto, eh. Pero malo con Ana, chaval, eh. Yo creo que está tratando haciendo esto, pues es que no hay forma de que gane y que mate, tío. Ah, mierda blanca, tío, barba blanca. Pero que cuesta mucho trabajo. A ver qué gana victoria con este. No es decir que los personajes son los otros demasiado buenos. Amorillazo de ese no era bueno, eh, digamos. Espero no se muero en esta campaña, eh. Hombre, al fin una escena, eh. Pero la escena es la que siempre hemos visto, ¿no? La escena es la misma siempre, eh. Pero bueno. No, 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 no. Ya está. ¿Qué me estás contándome, por favor, eh? Ya está. Paz, ahora está. No, 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 no. Que te reviento, eh. Que te... Mira, 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 que me estás contando, hombre, eh. Que te reviento, eh. Joder Esto, bueno, estoy muy bien Que pasa todos los combates por el tío este A mí no me gusta pasarme todos los combates No, al final me maté todo, ¿verdad? Ya, cambia ya o algo, ¿eh? La mierda, hombre, ya, al fin Que creo que habíamos que matarlo antes que ha sacado hace tiempo y todo Joder, qué complica era, ¿eh? ¿Cómo que segunda marcha? ¿Qué me estás contando, hombre? Ay, qué dolor Ay, qué dolor Qué, qué dolor, ¿eh? ¿Cómo que muerte, hombre? Ese es Marco Marco, Polo Qué mala cara tiene, ¿eh? Mira que tiene cuatro pelo en la cabeza Qué poco me gustan estos combates de Anaku y Askanui, ¿eh? Están muy currales, digamos, ¿eh? Somos amigos, ¿eh? Y ahora jugamos con este, parece Bueno, a ver cómo cunde todo Yo esto lo quito Porque esto no me gusta a mí Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Me tiene frito ya, ¿eh? Ay, hombre No me cuento historia, ¿eh? Aquí estoy más calcino, ¿eh? Ahí me lo voy a cargar Joder Muerto, menos más, tío Qué tensión Me lo he pasado hasta mal y todo Bebe agua Porque vamos Es que me he matado muchas veces Venga, vamos delante, ¿eh? Vamos delante A tope, a galope Y ya está, ¿eh? Ahora aquí ¿Esto qué? Ahí está Luffy liberado y todo Este, este de esto No va a durar nada, ¿eh? Esto, nada, ¿eh? Podrían ahorrarse Hostia Me hacía un chorreón de algo ¿De qué? Estoy aquí metido en la habitación Sería un galipazo Mío y todo, ¿eh? Y me sé que Podrían ahorrarse Las escenas que están mal dibujadas Ahí está la escena Otra vez del tío este Hablando Pero yo tengo una escena nueva El tío Del principio Algo Supongo que la escena suya Del final Será nueva Porque vamos Si no Me imagino Quiero que se enfrentara a Ace Y ahora se enfrentara a Alba Blanca Y ya está Deduzco Un fracasado, ¿eh? Un fracasado, ¿eh? Un fracasado, ¿eh? Un fracasado, ¿eh? Un idiota El maldito Puta, ¿qué es feo, eh? Un fracasado, ¿eh? Uy, era como un fracasado. Venga, vamos a darle a Cañáis, que ahí está bastante bueno. Ahí, ahí, ¿eh? Y este hombre es magma, ¿eh? La mamá se coma el fuego y todo, ¿eh? Este hombre ya está acabado y todo, ¿eh? Ya está, acabó la tontería, ¿eh? Ahora, por siguiente. Uno menos, ¿eh? Y otro todavía está igual de saca de fondo y todo, ¿eh? Y ahora es cuando le ataca a Luffy, vamos. Y se lo carga. Luffy está ahí para que la han empotrado, ¿eh? No, no, no. que se iba a cargar a Luffy y todo el mundo puta yo la otra vez saco el puño y todo el mamón, periodazo escenar y esas eh ya, eso es impresionante sabrá pues ahí se quedó y ahora será contra la orla blanca, me imagino a ver qué consiste esto próxima generación del mar ha llegado a la orla blanca esta escena es nueva esto no lo hemos visto antes, Yuline con un semipodeito anda, contra esta Moussa la primera vez que lo vemos, que en acción en este juego porque ahí va a salir más blanco y al final, mira tío, este parece que peta hostia, no vea tú, como le quita vida, ¿no? porque me lo cargo un momento hacen y todo eh, perdonad que haga siempre un combo con este hombre, pero creo que en este señor es que me cuesta mucho trabajo ganar eh, me cuesta, pero el tirón vamos, el manzo eh, y he visto que con otro hecho más combo y tal, pero esto como hemos llegado a esto eh ahora contra que hay que luchar pues no sé, no tengo ni idea de captar quién es eh ninguna escapatoria será ya la blanca, digo yo, no sé y a Luffy se ha quedado ya tocadísimo eh ah, contra el marco, bueno, pues vamos no está la caña aquí eh ahí está caído ya del tirón eh hostia, Jinbei y los dos eh, esto ya está caído y esto aquí reventa eh uno y otro, el Big Bang, Big Bang, el Big Bang mira, me iba a hacer hasta pérfito eh me va a quitar hasta mi pérfito, vamos a ver le faltaba un golpe más eh uy, perdonad, que no le da bien otro combate más, contra quién ahora tío muy bien, muy bien, muy bien con esta escena anime eh la caída de CG de la marina vamos, quién era cuando estos dos salen corriendo vamos, lo agarra, Jinbei y a Luffy se lo lleva ahora sí está aquí va una blanca se metenme con la cabeza impresionante eh es que se lo, vamos no sé ni cómo lo de la trastorno celebra eh con la mala usted que le va a pegar y va a la blanca eh vale caña, ya está eh a tope ya está ahí, hostia, hijo de puta chaval, me peta eh, me peta pero fuertementito vamos a ver si le puedo hacer la magia y nos lo cargamos del tirón y ya lo vemos como hay yo creo pero hay que tener malitos eh no sé, a ver, mira ya está muerto a lo tanto ha muerto el tirón, es increíble eh de los pocos ha muerto el primero con este yo creo que este capítulo termina ya, este capítulo hace corto eh cada vez más corto y todo, bueno otro que más eh, este sea ya el último ya no sé alba negra pero efecto alba negra o que esto ya es fina directamente Mira una escena nueva al fin. ¿Ustedes han hecho que haya tomado su vida? He decidido protegerlo, eh. Qué buenos otros piratas, eh. Otra pelea, tío. Me cago en su puta madre. Ya que la escena también tiene tarea, eh. Nada, tú darle caña ahí y ya está, eh. Ustedes tienen balcón y todo. ¿Qué hace, loco? Lo más que hay balcón no es que sea muy bueno, pero digamos. Lo pillo ahí y hasta acabo la portería, eh. Nada más ella que se la coma, eh. A ver si me lo cargo una vez. Volcán Meteor. Hay que detener al mal. ¡Prepárate! ¡Buah! ¡Qué alegría! Otro combate ganado de Pleon y todo, eh. Bueno, pues ya está. Se ha quedado tieso en el sitio, eh. Esto ya se va a decir al final ya. Pero puede venir todavía más combate y todo. ¡Otro más! ¡Joder, chaval! ¡Flipa! ¿Contra quién? Joder, pues un capítulo largo al final y todo, eh. Nunca perdones al mal. Qué pesado con lo del mal, eh. Ahí estamos luchando. Se cae. Luffy está ahí asustado. ¿A quién llega ahora? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Qué cancino, eh. Mira, ya le he pegado aquí. Mira, cocodrilo, eh. Cocodrai. Defendiendo a Luffy y todo, eh. ¡Ah! ¡Se lo lleva! Estaba que ha sorprendido, eh. Que guapo ahora Yo no sé si se ha salido otra vez En el anime o no En el manga Está muerto este ya Hay dos Está también Marco y todo de repente Ah dios ya estamos todos Tú pégame más mamonazos Bueno que sea la magia A ver si muere Por casualidad La magia este es muy buena Parece que ni se cubren ni nada A ver si muere por casualidad Si no me va a matar Ya ha muerto O ha quitado un montón de vida Pues ya está Ya no digo si es el último capítulo No porque esto se ve que sigue Que sigue Que lo vimos al final Pero vamos No porque ya está Todos los piratas Estas ideas hay al final Mira está aquí el colega este Y esta abuelo negro Ah la orba negra Y esta abuelo negro Ah la orba negra ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está llorando, ¿eh? ¿Qué te llamaba esto, dice? Qué hijo de puta, ¿eh? Pero yo no lo he dicho. No lo he dicho. Mira quién ha llegado, ¿eh? Ya está echando puma por la boca y todo, ¿eh? Pues es seguro, ¿eh? Para bien o para mal. Eso es para cambiar el destino del mundo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Al llegar los colega y todo. Sé que le dio el sombrero de paja a Luffy. Uno de los cuatro emperadores, ¿eh? El medio pone fin en esta guerra, ¿eh? ¿Dónde está? Y se acabó. Lo he dicho. A ver quién continúa ahora Nunca perdoné a los piratas Capítulo de Ace Vaya, qué curioso Hasta la próxima, Yurgulines Siguiente capítulo, Ace Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Gracias!